Honey, honey, contigo yo me siento en casa Como panis, metido todo el día en la cama Mirándote, el sentimiento está impuro Que ahora yo hablo de ti en futuro El día antes de ti estaba oscuro, estaba oscuro Pero ahora tengo claro que eres tú Lo que no sabía que existía, eres tú La pieza que le faltaba a mi vida, eres tú Esto es para siempre, vamos a ser un tattoo, baby Machine tattoo, baby Honey, honey, quiero darte toda la miel de mis labios Yeah, honey, honey, sonriendo como no lo hacía en años Mirándote, el sentimiento está impuro Que ahora yo hablo de ti en futuro El día antes de ti estaba oscuro, estaba oscuro Pero ahora tengo claro que eres tú Lo que no sabía que existía, eres tú La pieza que le faltaba a mi vida, eres tú Esto es para siempre, vamos a ser un tattoo, baby Machine tattoo, baby Eres tú, lo que no sabía que existía, eres tú La pieza que le faltaba a mi vida, eres tú Esto es para siempre, vamos a ser un tattoo, baby Machine tattoo, baby Machine tattoo, baby Machine tattoo, baby Cambié la disco por noche en tu habitación No contesto a mi amigo, estamos en moto avión Y ahora sé lo que es amar sin condición Esto es para siempre, yo ya tuve la visión, eres tú Lo que no sabía que existía, eres tú La pieza que le faltaba a mi vida, eres tú Esto es para siempre, vamos a ser un tattoo, baby Machine tattoo, baby Machine tattoo Lo que no sabía 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 que no sabía